El Consejo Deliberante y la Comisión Investigadora que estuvo justamente en su momento Claudio Álvarez, que fue presidente del Consejo, en la cual después la Comisión Investigadora estaba integrada por Cecilia Mayor, Humberto Rossini y Lucio Sereiner, no se encargaron de transparentar eso anteriormente. Esto ha pasado hace muchos años atrás y tuvieron cuatro años y esto no salió a la luz, sale hoy. Dije que me parecía un marketing político, a pesar de la investigación pertinente seguramente que habría que hacer. Ahora el presidente del Consejo dijo que iba a trasladar a este Consejo y se iba a investigar y bienvenido sea. Lo que sí digo, que me pareció raro que 20, 30 días antes de las elecciones salgan con este tema, me parece un marketing de campaña. Ellos tuvieron la sartén por el mangro durante estos cuatro años, se hubiese investigado mucho antes. Esto se sabía seguramente por parte de ellos mucho tiempo antes. Esperaron hasta este momento. Es una falta de respeto, no solo a la sociedad, sino si es en realidad es de verdad, es para la gente que ha sufrido las consecuencias de no poder haber tenido su plan techo. ¿Se pregunta qué es la vida del plan techo, de su plan techo, qué es la vida o qué pasó con esa plata? ¿Se pregunta, se preguntará? No, de eso lo tratamos nosotros en el Consejo, ya hablamos con los demás concejales. Yo creo que aquí hay el Tribunal de Cuenta, ya habrá revisado esto. Seguramente si hay irregularidades, como dicen, seguramente se tomarán las medidas que tienen que tomar. Lo que sí queda claro, que para nosotros es un marketing de campaña, teniendo 30 días antes de las elecciones, es sacarla a la luz de esto. Lo que más me molestó en estos días fue las actitudes de esta gente, de este canal de televisión, que es dueño Claudio Álvarez, y es que se hayan tomado, o sea, aquí se investiga un plan techo y no se investiga, no se pide todos los informes que nosotros los concejales estamos pidiendo al Intendente Sánchez a lo largo de esto que me tocó a mí casi dos años. No se está investigando, nosotros estamos pediendo informes sobre en qué se gasta la plata de los contribuyentes y no tenemos absolutamente alguna respuesta. Entonces, que sea parejo, que sea parejo para todos, van a encontrar el apoyo total de mi parte, por lo menos, de este concejal. Todo lo que sea para transparentar van a tener el apoyo. Lo que sí quiero es que sea parejo, que se investigue a todos por igual, y que no sea únicamente, como te digo, un marketing de campaña. Eso es lo que no queremos. Que si se va a transparentar gestiones anteriores o esta gestión, que se lo hagan todo el cuerpo de concejales y de manera unánime como debe ser. Para eso fuimos elegidos nosotros, no solo para presentar proyectos, sino para ser contralor del municipio. Y hoy nos tuvimos absolutamente en este...